Hola, yo soy Ania y estoy formando parte del equipo estudiante ingeniero. Este es el segundo video de un proyecto que estamos haciendo para que ustedes sepan qué cosas en la ingeniería civil y puedan transitar satisfactoriamente por esta carrera. Bueno, ya se ha hablado mucho sobre esto y todos coincidimos en que esta es una carrera que tiene una rama muy amplia. Con muchas áreas, por eso no vamos a poder abordarlas todas, pero sí vamos a lograr tocar distintos puntos para que puedas desmenuzar algunas incógnitas. Bueno, logramos tener una vaga idea cuando nos enteramos de que la ingeniería civil es la rama que se encarga de la planeación, el mantenimiento, construcción, diseño, todas esas cosas de las estructuras. Y sí, estarás capacitado para diseñar, proyectar, construir, supervisar y evaluar estas obras. Aunque también es cierto que para desempeñar muchos de estos cargos vas a tener primero que especializar. Y bueno, todo este estuche de monerías puede favorecer a que las empresas vean un amplio potencial en un ingeniero civil y te contraten. Es más amplio que construcción, llevándonos desde el estudio de suelo, diseño de la estructura, supervisión de los materiales, conocimiento de leyes, también aplicar geotecnia, hidráulica y mucho más. Debatimos en un capítulo anterior, por eso es importante que vean todos los capítulos, porque es una consecuencia. Que la ingeniería civil tiene muchísimas especialidades y pusimos los puntos de geotecnia, hidráulica, construcción, vías terrestres, entre otras. Bueno, esto va a depender de distintos intereses que tengas tú para desempeñar trabajos en varios sectores. Pero, algunos podrán ser la planificación de proyectos, diseño, tal vez presentando los costos de una construcción, planificando los materiales de esta, supervisando el desarrollo de dicha obra. También podrás dedicarte a la investigación, quizás te interese quedarte en una facultad. Suele ser muy interesante todo esto de formar ingenieros y los distintos temas de la administración universitaria. Digo, si lo tienes claro ya, irás directo al punto. Pero si no, siempre es bueno pasearte por las distintas áreas para que puedas escoger. Y bueno, no se puede abordar todo, pero a continuación te voy a decir distintas variantes de oportunidades laborales para que te imagines desde ahora trabajando en ellas y te hagas una idea. Así, si te ves bien en una de estas, pues ya sabrás más o menos por dónde ir. Al terminar la carrera de ingeniería civil, puedes explorar en el sector privado o en el sector público, donde tal vez necesiten recurrir a tus servicios. Pero para los del sector privado, te puedo decir que puedes colaborar despachos de consultoría, empresas inmobiliarias, instructoras. Puede ser posible que cuando empieces tengas que mirar atrás a los apuntes, tengas que ver cosas viejas de la carrera. Pero no te preocupes porque todo el mundo empieza igual. Sea cual sea el lugar donde tú desiste trabajar, vas a necesitar implementar cosas que realmente ya diste, cursaste y examinaste. Por más que no te acuerdes, tranquilo, todo esto lo vas a aprender. Bueno, comenzamos. Dentro de los sectores donde puedes buscar, por ponerte un ejemplo, puedes empezar con transporte. Existen muchas empresas que se dedican al transporte y suelen contratar ingenieros civiles para que les asesoren con temas relacionados con el estudio de tránsito en zonas urbanas y rurales. Y bueno, ya sabes, ahí necesario conocimientos de diseño geométrico de vías, construcción de carreteras, gestión de tránsito, gestión de la demanda de transporte, diseño urbano, seguridad vial, entre otras. Otras áreas que demandan un ingeniero civil son relacionadas al medio ambiente, para evaluar el impacto ambiental de proyectos de ingeniería. También en el estudio de recursos hídricos, viendo sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento para agua residual. También laboros de proyectos de la ingeniería hidráulica y otras alternativas. Estas estructuras están dirigidas. Cálculo de diseño de las infraestructuras, calculando el acero y el concreto. El ambiente estructural no solo analiza cálculos de vigas y columnas, sino que analiza ensayos sobre la resistencia de los materiales, de las cargas que soportan, capacidad de resistencia a impactos sísmicos, entre muchas otras. También está el área de geotecnia, verificando el terreno a los fines de establecer el sitio más adecuado para la construcción de las obras. Entre otras cosas, te encargarás del estudio del suelo, de las rocas para determinar sus propiedades. También en el área de geología, analizando y evaluando, información topográfica, condiciones ambientales adversas, actividad sísmica, requisitos para seguridad y factibilidad, entre otros. No me canso de decirlo, tienes un amplio terreno. Puedes buscar empleos donde te desempeñes con diseñador de planos, tal vez definiendo actividades, equipos necesarios para realizar una obra. También puedes trabajar como asesor independiente para las empresas. Es buena idea también para los que les gusta emprender proyectos propios, empresar tu propia empresa. Tema que más te apasione o de lo que quieras especializar. No estás preparado para tener una empresa todavía, busca los que ya sí la tienen. Y no te sientas cohibido, ya que los ingenieros civiles pueden desempeñarse en un montón de cosas. Como ya te dije, en ingenieros estructuristas, evaluar temas medioambientales, teos de obra, gerente de construcción, analista de obra, ingeniero geotécnico, consultor, especialista en vías terrestres, entre muchas otras. Otro de los trabajos que puedes hacer y si eres más arriesgado son cargos. Inspector, asesor de construcción, técnico del control de la calidad, urbano, rural. Por ejemplo, si decides buscar empleo, entre de construcción, tendrás realmente que dirigir proyectos de obra. Estarás a cargo del desarrollo de esta, su personal, la gestión de los materiales y todas esas actividades. Tal vez la parte que más te importa, muchos recién graduados empiezan. Como auxiliar técnico de obra, mediciones, control del trabajo, o sea, un trabajo en obra, pero que no sea algo que sugestione demasiado. El privilegio de esta carrera radica principalmente en el amplio terreno que tienes para laborar. Así que anímate y esfuérzate porque va a dar mucho la pena este sacrificio. Espero que estés bien, que te haya gustado. Te mando un gran saludo. Bye. Bye.